Hola queridos seguidores, ¿cómo andan? Por acá vamos a dar inicio a el cuarto día de trabajo de montado de la RP-13 Alborada Pampera En el día de hoy tuvimos que enfrentar un par de temores de la de la RP-13 también corregir unas cuantas cositas que son señales de oposición al trabajo muestras de conformidad ante lo que le estamos pidiendo y bueno estamos mostrando cómo corregir cuando un caballo nos presenta ese tipo de problemática no permitir es algo que es importante sin castigo en exceso pero sí hacerle saber que no está haciendo bien y si no hace las cosas bien, lo que va a tener que hacer es trabajar más y bajo más presión de la que a ellos les gusta, ¿verdad? Así que no te vayas a este video, suscríbete, activa la campanita si querés que siga haciendo contenido, brinda apoyo al canal porque de no ser así, lastimosamente me voy a ver en el triste ¿no? dilema de no subir más videos enseñando a domar y subir algún otro tipo de contenido que tal vez sí sea de su agrado. Así que mencionado esto, nos vamos con el video no hablo más, los dejo disfrutar de este cuarto día de trabajo esta cuarta monta de Alborada Pampera, amigos. Bueno, acá como van a poder ver yo la estoy corrigiendo porque ella quiere salir a romper un trote cuando yo estoy queriendo que ella trabaje al paso ¿está bien? Entonces estoy teniendo que hacerle varias correcciones como ven, continué trabajando con lo que viene siendo las primeras cruzadas de de mano, el primer veraceo para lo que van a ser los giros sobre patas, también estuvimos trabajando un poquito lo que son las paradas y también estuve trabajando lo que vienen siendo los cambios de dirección acá mismo ella quiere girar la aguanto, la aguanto la aguanto y la pierre aquí es girar, es girar, es girar le meto presión primero con la pantorrilla pero con la telefonía yo le meto un top, yo le meto un top entonces yo quedo y ella me presenta una buena relación esto lo que hago yo lo que hago es accionar con el espolí que yo sé que es el que está ¿ve? ¿ve? me gustó 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 entonces cuando ella me tenga ese tipo de reacciones yo lo que voy a hacer la voy a poner abajo más presión de la cabeza que gustó ella tiene que darse cuenta que con estimadas este rápido ella se ve y hace los trabajos ahí le voy pidiendo acertando en el que lo va me voy a dar vuelta la saco del otro lado a ella se le está dificultando justísimo para para el lado izquierdo le voy a pedir una vez para para el lado derecho ahí comienzo a armar de la pierna empiezo a saltar un poquito y le pido se escucha nos vamos a dar una vez ahí vamos adelante le dame una puerta y le cierro la otra es una que niega mucho la cabeza la pongo a corrección y le digo no que cuando yo te mando y él le había cambiado de lado eso ahí le abri una puerta le estoy cerrando la otra y el que hace cuenta que lo que quiero llegue vamos a volver a repetir y le abri una puerta y le voy a pedir abonar para la izquierda lo despoeliré lo acciono de única manera que ella no me responda a la presión de las pantorrillas esa es la única manera que llega a accionar mi despoelir lo voy a hacer paso ahí la corrijo porque yo no quería le arrimo la pantorrilla la llugo un poquito tal vez con la la adelante de vuelta y la arrimo la pantorrilla la pantorrilla un camelo si ella no lo la llugo a proceder con la cara con un calocito suave y si ella no va con la pantorrilla le pongo el escuelito si ella no va con la pantorrilla le pongo el escuelito y le voy a poner la pantorrilla únicamente para la pantorrilla y le voy a poner la pantorrilla un poco la pantorrilla y viene el pulido y la floja y le pido otra vuelta abajo porque no está siendo el pulido como él y le pido después ahí después ahí le pido nuevamente con las pantorrillas la arregló la arregló la había tocada con el espolín bastante considerable no a lastimarla pero así a castigarla por lo que hizo ella no tiene que arreglarla tiene que estar donde yo la pongo yo la pongo la de adentro de un círculo y el de adentro de un círculo ahí justo eso tiene que ser en forma automática a las presiones dos tipos de presiones le va a salir para adelante no quiere ir la presión no quiere ir la presión del covote le toca con la venta directa ¡Suscríbete al canal! 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 Disculpen amigos, estas correcciones que están viendo, igual está bueno que las puedan ver, son cosas que hay que hacerlas, como pueden ver ella es una yegua que es ágil, tiene un movimiento ágil y estas cosas tienen que superarlas, estos miedos, estas inseguridades tienen que superarlas, porque si no con una razón de esas lo que hace es golpear a la persona que está andando en ella, si la persona no es muy de a caballo y si no tiene reacciones rápidas para acompañar el movimiento del animal, lo que hace es lastimar a una persona, entonces ella tiene que afrontar todas estas situaciones. Mi señora se acercó acá a la puerta del corral, del picadero, del galpón, como iba a llamarlo, y se entró en un estado de susto, de pánico, a lo que yo que le hice, primero la metí bajo más presión, las inseguridades que tiene. Esa fue la idea de esto que nos acaba de pasar, fue algo bueno, está bueno que haya quedado captado en video, así que no se olviden, suscríbanse y activa la campanita, y déjenos en comentarios de dónde nos miran, qué les parece el canal, qué les gustaría que trajéramos, porque la idea es también traer cosas de su interés, y cosas que a ustedes les guste y les agrega. Así que nada, vamos a seguir trabajando un poquito más con ella, a ver qué más hace, qué no hace, y vamos a dar por finalizada la jornada con ella. Lo que hace es la cara, le voy a pedir la cara, despacito, la cara, apoyo y que me salga usando las manos. Bien, bien, eso es lo que quería. Bien, la saco para adelante. La idea con ella es que ella sea un animal, que sea, por más que tenga una excelente función, que podamos tener confianza con ella. Hoy me tuvo una relación, fueron un par de saltitos chocos, no fue nada de otro mundo, una pena que no me amigo más de grabar desde antes de arrancar a trabajar. Este, y así que no quedó cartán, ni otro igual no, si no se perdieron nada, nada de otro mundo. Ven ahí ya está, que está pulsando la cara, yo le ayudo a posicionarse con la rienda directa, que es la rienda con la que guiamos el hocico, el fucino, como dicen los brasileños. Y ahí la dejo de aquí, que me puse un par de veces, no, no pretendo que me esté tirando a las patas, esta es un cuarta subida. No pretendo tampoco, este, maravilla, yo no, a mí no me gusta venderle, venderle cosas que no son. Ahí le apoyo la pantorrilla y trato de aguantarla un poco para limitarle, que es el momento que ella quiere seguir cambiando para adelante, lo implemente cruzando las manos. Dale. Dale. Dale, le apoyo la rienda a la table de corte, la rienda en directa, y con la de directa, si ella no va, le mueve el hocico. Y pantorrilla. 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 Trato de limitarla un poquito que ella me cruza un poquito más las manos. Ahí la activo fue bien, porque me está pulsando. y la vuelvo activada para dormir únicamente es, 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 es y acá le voy a sacar y la voy a parar dos pasitos atrás y paramos el todo ahí, ahí la quiero voy a trabajar otra cosa que estoy trabajando con ella que es el tema de la nuca sin presión casi lo que quiero que posicione la cara si ella no, no, no va y se me va para atrás la toga, después de irme un poquitito y cuando ella me me flexiona, me entrega lo que viene siendo la nuca yo la aliviar vuelvo y la repito quiero un poquito más, un poquito más después de la cara lo que viene a hacer es ya únicamente con la rienda muy suave me pone la cara la premio con el alivio le repito le repito un poquito más que ponga la cara como va haga ahí yo siempre busco que la cara, que la frente del caballo quede en línea recta hacia el suelo es la posición que a mí me gusta generalmente le repito un poquito con las piernas y en caso que no me va le acciono apenita con el espolín pero muy, muy sutil esto ya tiene que hacerlo al contacto mínimo tiene que hacer flexión y flexionar la nuca bien ya repetí de nuevo ya repetí de nuevo me pone la cara en la imposición y yo la aflojo de forma inmediata y le prego esto es para la gente que me había pedido mucho cómo posicionarle la cara a los caballos entonces yo acá les estoy mostrando cómo lo trabajo yo bien escucha, escucha está bien tiene un parrito que amplaba no te muevas yo repito solamente la posición de la cara bien solo la posición de la cara bien a ver si me flexiona para un lado y para el otro de arriba solo la flexión bien solo la flexión para este lado solo la flexión solo la flexión solo la flexión bien solo la flexión solo la flexión yo les estoy pidiendo que te muevas le mantengo despacito sutila para que se flexione un poco lo mismo repito eso ahí les pido que se haga para adelante voy a continuar con un par de cruzaditas más la idea mía ya en estos días sacada del campo el tema que como ella es tan asustadiza y yo trabajo solo quiero sacarla lo más olvidada posible por el tema de que tratar de prevenir que ella no vaya a querer ponerse a corporear ni nada por el estilo le meto más presión le meto más presión porque me está me está me está cruciando como ustedes pueden ver yo necesito que me se aceda así me hace una panela y llego también toda la conexión y la saco para el lado que yo quiero que vaya a donde yo quiero que vaya yo le estoy pidiendo que vaya a su lado y ella me tiene que respetar lo que yo le pido la enganche bastante bastante feo para mi gusto pero bueno ella me gusta darme contra la pared ella es viva entonces como ella busca querer sacarme escaparse del trabajo dándome contra la pared pero que ahora pongo más presión y le toco más con el polítero que no le gusta a ella no le gusta encontrar todo el polítero entonces si yo si ella me gusta darme contra las paredes yo le voy a quedar más con el polítero yo quiero que ella se doy cuenta la esposa no va que si ella colabora si ella colabora vamos a estar los dos en una paz y en una armonía en un estado de relajación pero si ella en vez de colaborarme se me pone en estado de querer pelear vamos a estar los dos trabajando y haciendo fuerza y luchando al fuente y eso es lo que lo que yo trato es que ella se dé cuenta que ella trate de de asimilar en su cabeza cuál viene cuál viene siendo cuál viene siendo la función de los dos y cómo debemos trabajar para estar los dos todos entonces yo ahí la estoy invitando con la rienda con la rienda de Inevitat que me puse un par de veces y me alcanza lo mismo voy a hacer acá una media vuelta nomás y me alcanza para adelante no quiero que totees quiero que camines cuando yo te quiera que hay un totes de la rienda que me toquea me deja que toquee un poquito acá lo que voy a hacer es pedir un cambio de cara que no 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 y ahora esta nado tiene una parada en un lugar donde pueden ver bueno amigos espero que este vídeo haya sido sobrado vieron realmente las cosas como son como yo siempre digo a mí no me gusta venderle un mundo de fantasía un mundo de bolsa de pedo como estamos acostumbrados a ver yo no le irá a vender maravillas les muestro las cosas tal y como son así que bueno espero que eso lo valoren porque no muchos domadores hacen lo que hago yo para mí sería fácil llevarlo a un nivel este que ya esté haciendo las cosas lo más perfecto posible para ello venderles que en cuatro subidas la yegua gira que es un trompo sobre las patas que la yegua tiene una rienda que es un disparate que la yegua este raya 4 o 5 metros entonces yo a mí me gusta ser transparente y bien claro como el agua así que espero que eso lo valoren suscríbase activa la campanita para que suba más contenido porque de no ser así lastimosamente voy a dejar de subir vídeos enseñando a domar y voy a seguir subiendo vídeos este con los caballos cabalgatas paseos ahora se viene algo que va a estar muy interesante parte y que va a traer mucho contenido pero mucho contenido al canal así que es una pena que se pierdan de todo eso por no dar apoyo nos vemos en el próximo vídeo chau amigos